El día de hoy te cruzo con la gracia ¿Qué pasa es que yo estaba? Seis años con él Estaba joven, soltero Si me lo hicieron, no tenía niña Nadie estaba todavía muy joven Si me cansé, no trabajo ni soltero Sin negocios, no trabajo ni soltero Ahora como ya estoy, ahora ya como soy No sé si, tres años. Estaba diferente, logré, no fue. ¡Suscríbete al canal!